Bueno, buenas tardes a todos, gracias por participar, gracias por estar. Una edición más 39 en la Maratón del señor que tuvo aquí al lado. Todos buenos días. Los gobernadores de Dios que la verdad. Como les he dicho los otros años anteriores, la verdad lo único que hago es poner el nombre. Los que trabajan, los que han hecho todo esto, es el director de deportes con el oficio de la Municipalidad. A todos ustedes les deseo que todos los testos, todos no pueden ganar, pero el hecho de participar, ya es solamente con eso, es para decir, gané. Suerte para todos. Bueno, pico el recorrido. Listo, ya terminate, pueden salir. Más rápido, más rápido. Listo, volta a la pesiza. Volta a la pesiza. ¡Volta, volta, volta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias!